Música God Morón, Baza God, bienvenidos a la presentación oficial del certamen internacional de coros Abbas Cantadas que por primera vez se realiza fuera de las fronteras suecas. El famoso certamen quedará su pistoletazo de salida el 13 de julio en la localidad valenciana de Foyos. Este año contará con la presencia de coros llegados desde la República Sudafricana, de las montañas vienesas e incluso del calor del sur español. Como curo anfitrión será Octambuli el encargado de representar la localidad organizadora. Sin más dilación, les dejo con un aperitivo de lo que será la presente edición de Abbas Cantadas. Agradecer a la organización la oportunidad que nos ha dado. Taxa Miquet Agradecer a la presencia de coros Abbas Cantadas 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 ¡Suscríbete! 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 Aplausos 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 Por mí, es el cerco, el cerco de la flor. ¡Suscríbete al canal!